Fandango Faliente por Huerva, Paco Candela, María La Colina Colón salió a tierra extraña de este rico andaluz llevaba en su compañía un rosario y una cruz y la bandera de España ¡Ah, ah, ah! Su lado de todo el mundo yo me fío Y a todo la de su lado Si no son amigos míos A mí me traes sin cuidado Que de esta forma nació ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!